Nadie como tú, ya tenemos el avance del próximo capítulo del día lunes y las cosas se están descontrolando Una vez más, haremos presencia de las mentiras de Romina Ahora va a salir con que está embarazada de Salvador y lo dijo en frente de Jimena Ya que Romina sabe que Jimena está como que detrás de Salvador por así decirlo Y se está como que metiendo en la relación, ya veremos qué es lo que pasa porque así mismo Jimena sabe que Salvador está casado y esto y lo otro Pero que aún así no lo puede sacar de su mente y que se siente muy confundida Así que amigos ya veremos qué es lo que pasa en el capítulo del día lunes mientras las cosas así quedaron Así mismo aprovecho para decirles que este fin de semana voy a subir avances exclusivos sobre lo que va a pasar toda la semana Pues que viene ¿no? Así mismo como los detrás de cámaras de los momentos más impactantes Resúmenes y muchísimo contenido más relacionado con nadie como tú